El Gran Palacio, donde sus momentos inolvidables nacen. Para eventos inolvidables, bodas, quinceañeras, eventos corporativos o cualquier evento especial. El Gran Palacio Event Center, con 5 salones de lujo y capacidad desde 50 hasta 500 invitados. Y por tiempo limitado, el Gran Palacio le ofrece paquetes desde solo $3,999 dólares. El Gran Palacio, ubicado en 9906 Golf Freeway entre Edgebrook y Monroe. ¡Gracias!